Una eminencia, neurólogo de la Policlínica Ibutzpa, Arracha León, bienvenido, encantado de tenerle. Doctor, cuéntenos, la migraña es un problema realmente brutal y hay un tanto por ciento de gente que no lo sabe que lo tiene y no acude a consulta, ni siquiera a tratárselo. Sí, sí, el último report de la Sociedad Española de Neurología dice de un 25%. Esto tiene una explicación sencilla. Primero, como son dolores recurrentes que muchas veces uno padece desde niño, pues considera que ya es lo normal. Se ha convivido con ellos y con la humanidad saludable. Y para colmo de males muchas veces es hereditario, con lo cual dices, bueno, pues lo mismo que ha pasado a mis padres o a mis tíos, etc., pues a mí me sucede lo mismo. O sea, pues te deja un dolor de cabeza. Una resignación natural y entonces no consultas. Sí, eso es. ¿Qué es la migraña? La migraña es un tipo de dolor de cabeza, son episodios de dolor de cabeza recurrentes que pueden durar de entre 4 y 72 horas y que normalmente se acompañan de molestias, la luz molesta mucho, lo que te pide el cuerpo es meterte en una situación oscura, náuseas, vómitos, y es un dolor de cabeza que sobre todo o habitualmente ocurre en la mitad del cráneo y es de características pulsátiles. Y empeora mucho con el ejercicio. Estos serían los criterios claves. Empeora mucho con el ejercicio. Sí, es uno de los criterios cuando... Si sigues en movimiento, sigues trabajando. Eso es, sí, porque... Y tiene una explicación fácil. Cuando uno va haciendo ejercicio, lo que está haciendo es movilizar su sistema cardiovascular y hacer que se bombelle más sangre. Y esto lo que hace es empeorar muchas veces los síntomas de la migraña, de ese tipo concreto de dolor de cabeza. Los datos son apabullantes. Un 12% de la población en España los sufre, casi 5 millones de personas. Sí, sí, es extremadamente frecuente y es una enfermedad que, a pesar de que es muy frecuente, y a pesar de que ahora ya se conoce mucho más respecto a ella, sigue siendo una gran incomprendida. Y esto, quien sea migrañoso, sabe que cada vez que le duele el dolor de cabeza, cada vez que tiene el dolor de cabeza, tiene que estar como dando explicaciones. Porque todo el mundo dice, ¿otra vez el dolor de cabeza? Pues sí, chicos, y otra vez. ¿Pero tiene cura o no tiene...? Sí, se puede mejorar. Hay un componente hereditario muy importante y luego hay una serie de desencadenantes, pero sí que se puede luchar contra esos desencadenantes y, sobre todo, hay fármacos, ahora mismo que hay fármacos que son muy buenos y que pueden aliviar la crisis de dolor de cabeza, la crisis de migraña, en un 92% de los casos. Y también hay medicina de prevención, entiendo, para que no te den los ataques de manera tan frecuente. Exactamente. Esto, cuando los dolores de cabeza son muy repetidos y ocurren con una frecuencia superior a tres o cuatro veces al mes esos episodios, y a uno se plantea el poner un tratamiento preventivo, cuyo objetivo es tomar una medicación durante cuatro, cinco o seis meses seguidos con el objetivo de espaciar las crisis y con el objetivo de que cuando ocurran las crisis sean menos intensas. Y esto se consigue. Hay muy buenos fármacos hoy en día. Por eso es una lástima que haya un 25% de personas que no consulten y que estén mal tratadas. Porque al final se automedican con la típica pastilla para el dolor en ese momento y se solucionan. Que tapa el dolor, pero no el problema. Exacto. Y un problema añadido, además, que muchas veces el abuso de analgésicos, ello mismo produce dolor de cabeza. Y ahí nos metemos en un lío terrible, porque al final no sabes muy bien qué es lo que está provocando el dolor de cabeza. ¿Y la alimentación? Porque yo creo que dicen que el chocolate a veces también... No te preocupes María Díaz, porque tu pregunta es maravillosa, pero además, aprovechando la presencia aquí del doctor, tenemos consultas de la calle. Así que vamos con la primera consulta, doctor, si le parece. Perfecto. Migraña, jaqueca y cefaleas. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, la cefalea es el dolor de cabeza en general. Y la migraña y la jaqueca, que son sinónimos, migraña es de origen griego y jaqueca es de origen árabe, es lo mismo, es un tipo de dolor de cabeza. Hay otros muchos tipos más de dolor de cabeza, como la cefalea, como decía Ander antes, por problemas cervicales, por disfunción de articulación temporomandibular, cefalea tensional, hay muchísimos tipos de dolor de cabeza. ¿La cefalea es más grave que la migraña? No, no, no. Cefalea es decir dolor de cabeza. Y dentro de las cefaleas, un tipo es la migraña. Vamos con la siguiente consulta. La alimentación puede ayudar a reducir las migrañas. Y si es así, ¿me puedes poner algún ejemplo, por favor? Sí, la alimentación influye. Hay alimentos que favorecen o pueden actuar como desencadenantes, incluso de una migraña. El alcohol, aunque no sea un alimento, es un desencadenante clarísimo de crisis de migraña. Y luego, entre los alimentos, quesos fuertes, embutidos fuertes, marisco, chocolate, fresas... Todo esto hay que abusar, por decirlo de alguna manera. Si uno toma dos onzas de chocolate, es muy raro que le vaya a desencadenar una crisis de migraña, etc. Hubo una época que se habló mucho del déficit de una enzima que se llama la DAO, que actúa sobre la histamina y que vinculaba las crisis de migraña con la intolerancia a la lactosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Una persona puede tener migraña y no ser intolerante a la lactosa y también puede haber personas intolerantes a la lactosa que también tienen migraña. Vamos con la tercera y última consulta, doctor. ¿Es cierto que los acúfenos, esos pitidos que la gente tiene durante 24 horas, no tienen cura? ¿Y por qué suceden? Bueno, los acúfenos son un problema diferente. Esos zumbidos, esos ruidos que están en el oído sin que nadie más los perciba más que uno mismo. A veces se deben a causas del sistema auditivo y en ese caso podrían tener solución. Por ejemplo, un tapón puede dar un acúfeno. Entonces, se soluciona el tapón y se acabó una octitis o una laberintitis, problemas de este tipo. Pero cuando se descarta cualquier causa del sistema auditivo, el acúfeno ya deja de ser un problema del oído y pasa a ser un problema del cerebro, de cómo el cerebro interpreta los sonidos. Y lo que ocurre es que interpreta el silencio, por decirlo de alguna manera, con un ruido continuo. Y eso puede llegar a ser muy molesto. No hay tratamientos milagrosos, pero sí que hay nuevas hipótesis sobre la base molecular y la base química de los acúfenos. Ahí intervienen varios neurotransmisores, como el GABA, el glutámico, y se están buscando tratamientos en ese sentido, para intentar mejorar los acúfenos. Pero es un problema, no es grave, casi nunca es grave, pero sí que es muy molesto y puede alterar la calidad de vida. Doctor, para la prevención, además de la alimentación, ya decía que alimentos no deberíamos consumir, ¿también el ejercicio es positivo? ¿Hacer ejercicio durante la semana? Sí, sí, el hacer ejercicio, el dormir... Llevar una vida sana, ¿no? Dormir un número regular de horas, todo esto está bien, pero es una cosa curiosa, el principal desencadenante de los ataques de migraña, uno diría, pues es el estrés o es la alimentación. No, muchas veces es el dejar de tener estrés. Y esto es muy típico, que los migrañosos pasan toda la semana, más o menos bien, y cuando llega el sábado dices, ¡jo, qué bien, zapatazo! Crisis de migraña. Esto es muy habitual en los migrañosos. Doctor, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, absolutamente. Es que le casco por haber venido. Placer. Gracias, ha sido un placer.